El Partido Revolucionario Moderno celebró el domingo el completivo de su convención en 38 comunidades, donde no se pudo votar el 18 de marzo debido a problemas de logística, así lo informó el presidente de la Comisión Organizadora de la Convención, Tony Raful. En virtud de algunas limitaciones que tuvimos en el proceso de la votación del día 18, hoy iban a votar los lugares donde no se pudo votar, iban a votar masivamente, en orden, en disciplina, que es lo que yo quiero, que ustedes resalten el orden que hay aquí, pero también el entusiasmo, la alegría de los compañeros de diferentes posiciones, con diferentes candidatos, pero haciendo un compromiso con la democracia, con el PRM y con todas las posibilidades de lucha por la toma del poder en el 2020. Mientras supervisaba uno de los centros de votaciones en el sector El Capotillo de esta capital, informó que el certamen se llevó a cabo en Santiago, La Vega, Montecristi, Paraona, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y Pedernales con sus municipios, donde según él, tomaron la medida del lugar para que en el proceso reine la transparencia. La situación es de total normalidad, de total afluencia de votantes, de respeto entre los compañeros, a pesar de que, lógicamente, tienen competencia y tienen diferencia, pero de total respeto a las directrices tratadas por la CNO, o sea, por la Comisión Nacional de Organización. Estamos presenciando realmente, hasta este momento, que es casi mediodía, un comportamiento ejemplar. Y ayer, en la provincia de Peravia, tuvimos que autorizar que se hiciera la convención en Peravia ayer, porque había festividades que impedían el desarrollo del proceso en el día de hoy. Y allí se celebró ayer en completo orden. El dirigente político añadió que será este lunes cuando tenga a conocer los resultados del primer boletín. Esther Sánchez les informó.